En otra información, manifestaciones y bloqueos se desataron en Brasil tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales mientras el país se dividió entre quienes reconocen los resultados y aquellos que protestan contra ellos. La policía brasileña informó que unas 100 personas aproximadamente se han movilizado en Río de Janeiro para mostrar su insatisfacción. Las autoridades confirmaron la quema de neumáticos e incluso de algunos vehículos para impedir la libre circulación. Asimismo, transportistas y camioneros afines a Jair Bolsonaro bloquearon varias carreteras y otras más vías de acceso a las principales arterias alrededor de toda la nación en protesta por los resultados. Hasta el momento se han confirmado más de 60 bloqueos y manifestaciones en al menos 12 estados según los propios organizadores.